¿Qué son los animales que tienen las virtudes y los defectos? Es decir, las cosas buenas y las cosas de nosotros los seres humanos. Así que en la mayoría de los casos, las fábulas son bastante divertidas. Al final de cada fábula siempre hay una moraleja, siempre hay una moraleja. Claro, un texto que nos dice lo que hemos aprendido de esta historia. A continuación tengo para ustedes la fábula del asno y la estafa. Un arriero, ahí está la vida, cargó a su asno con la estatua de la Virgen y el Niño para llevarla a la iglesia en Navidad. La gente, al ver la venerada imagen en el lobo del jumento, se arrodillaba rebelde a su paso. ¡Viva el pobre camellito del rey Gaspar con una carga pesadísima de juguetes para los niños, de San Rosas por el desierto de Arabia! ¡Oye, también! ¡Ay, que carga tan pesada! Si ya me había dicho, mi mamá, no te metas en esto. Porque Gaspar te va a cargar. Y mira que no te va a querer pagar. Y con mi artritis, y con mi gastritis, y con mi nubana, la tantos niños de San Rosas que se dejó un viernes que los de pueblo de Cristara, ya no puedo más, ya no puedo más! ¡De con ustedes, Flor y Cristara! ¡A los unigriestaras que tulen y para el que jurgan contra nepalaz del Richard! La pulga que montaba ida en su lomo le dice, no te preocupes más, ya no quiero ir tus quejidos, camello acalafrado, que te cansas, que te agotas, harta me tienes ya. La familia, la cual nunca más volvió a sufrir penas, gracias a que la honradez, la honradez de su padre fue bien recompensada en esa noche, ¡Venturosa! 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 Pues si terminamos el día siendo leales a ella, ese, ese será un día de éxito, ¿no creen? ¡Sí! Y colorín colorado, ¡no! ¡La lotería se ha sacado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! Tatiana, Chabello, los Power Rangers, Batman, Bobby, bueno, hasta Peppa Pig. Y un día, después de una arpa jornada de trabajo, le dijo a su equipo de producción, ¡fuerte aplauso para mi equipo de producción! ¡Gracias! 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 ¿Saben qué amigos? Yo estaba pensando que la lista de invitados a mi programa es ya tan impresionante, tan impresionante, que a mí, pues nada más me falta entrevistar, no sé, al mismísimo Dios, porque fíjense, en ese preciso instante, el cielo se ensombreció. ¡Gracias! 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 Así que quieres entrevistar al mismísimo Dios. Bueno, ya salí de vacaciones y tengo un ratito libre. ¡Gracias! ¡Café! ¡Grava, grava, grava! ¡Ay, qué suerte! Muchas gracias por su tiempo, señor. ¡Qué privilegio! Oiga, usted no tiene ningún problema de exclusividad ni nada por el estilo, ¿verdad? Mi tiempo se llama eternidad, Ipito. Señor, alcanza para todo y no le pertenece a nadie más que a mí. ¡Rápido! ¿Qué pregunta quieres hacer? Ninguna nueva ni difícil para usted, señor. ¿Qué opinión le merece el hombre? Sí, esos que están ahí con sus teléfonos, sus papitas, a quien usted creó, a su imagen. Es una vela que hoy, de velita en velita, se enciende en un millón. En todo el millón, la tierra brillará, con estrellas en el cielo, por toda la eternidad. Esciende una vela por la paz y unidad, los planetas cumplirán. Enciende una vela por la paz y el amor, por fin triunfará. Su oración es muy importante para nosotros, pero de momento todos nuestros ángeles están ocupados. Por favor, manténgase rezando en la línea y su llamada se atenderá en el orden en que fue recibida. Para clientes Premier que deseen hablar con Pedro, presione 5. Con el Arcángel Miguel, presione 6. ¡Ese no! Para otra clase de clientes, presione asterisco y cualquier otro ángel va a atender. Si cuenta usted con inversión vista en rezos y limosnas, presione 8. Y como promoción única en diciembre, el Rey David le cantará un bonito salvo. Si desea obtener respuestas a preguntas sobre los dinosaurios, a ver los audiosidad de la Tierra, ovnis o dónde está el Arca de Noé, por favor, espere a llegar al cielo. Nuestra computadora señala que a usted no se ha confesado últimamente. Por favor, arrepiéntase y vuelva a llamar más tarde. Gracias por llamar a la línea directa al cielo. ¿Pin colorín colorado? ¡Sí! ¡No! ¡La señorita colgada! ¡No! Pero ¿sabes qué, Osías? Afortunadamente, cuando los niños rezan, esto no sucede. Y todo chiquito que quiera llamar a Dios, a su boca, puede hacerlo en oración cuantas veces quiera. ¡Sí! ¡Qué bonito marivar! ¡Ah! ¡Oye! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, Osías! ¡Ah! ¡Mira! Sí, pues gracias a Dios, nuevamente tenemos una actividad muy importante. Yo creo que la más importante en lo que va de nuestra administración. Un evento de mucha calidad, donde el maestro presenta, pues, todos sus shows con... También con un sentido humano, ¿no? Rescatando muchos valores. Y eso para la gente y para los niños, bueno, pues, es muy importante, ¿no? La verdad, estamos muy contentos de que se llevó a cabo. Teníamos ya varios meses, muchísimos meses, que tratábamos de que viniera. Pero, pues, su agenda, algunas otras situaciones, pues, no nos... Bueno, no podíamos traerlo, pero hoy es un día, la verdad, muy importante para nosotros. Creo que es uno, o si no me equivoco, pues, el evento de más calidad que se ha presentado aquí en Zaragoza. Sí, la verdad, en la ciudad de Puebla, en algunas otras ciudades, pues, con un costo, pues, considerable para los bolsillos de la gente. Y aquí nosotros, pues, todos nos conocen que hacemos el trabajo, pues, para la gente, ¿no? Bueno, un trabajo social también importante que se ha realizado. La obra pública es importante, pero para nosotros creo que es más importante el tema cultural, el tema social. Y hoy se demuestra nuevamente que es, yo creo que el único municipio de toda la zona, de toda la región que ha presentado este tipo de actividades de tanta calidad. Sí, así es. Por eso nosotros, cuando evaluamos con mis compañeros del ayuntamiento, siempre dijimos que era importante que lo trajéramos, pero también que lo trajéramos para abierto a todo el público, ¿no? A veces, pues, no sé, 200, 500 pesos, pues, es imposible para una familia de cuatro o cinco personas. Bueno, pues, ya realmente imposible. Pero de manera gratuita, pues, ustedes vieron la participación de la gente. Todavía hoy es un día de clases, o fue un día de clases y de convivios, pero, pues, la gente participó. Y yo creo que los que vinieron se llevaron un gran sabor de boca, unas grandes reflexiones, por lo que debemos de estar más unidos día con día. Y bueno, pues, a los amigos que no pudieron venir en esta ocasión, realmente creo que, pues, se la perdieron. Pero el maestro estará con nosotros para festejar el Día del Niño aquí en Zaragoza. Sí, cerramos con este evento de magnífica calidad. Es un año muy importante. Yo creo que haciendo números y evaluando es de los mejores años o el mejor año hasta ahorita. Seguimos tocando puertas, no descansamos de gestionar y esperemos que el año que viene, bueno, pues, sea mejor para cerrar con broche de oro. Sí, también todas las familias bien contentas elevando los globos. Tratamos de rescatar nuestras traiciones, nuestras raíces, ustedes lo saben. Y bueno, pues, conjuntando para iniciar este día con la elevación de globos de Cantoya y, pues, ahorita ya cerrando con broche de oro con el maestro.